The L.A.P. Boys are in the building El L.A.P. CBS, Maintenant y B.A.P. No. El L.A.P. CBS, Dime. El L.A.P.S. El que le gano. A los que pongo en la manteca. A la calle legal. Durma batalla, que hacemos un informe de... ¡Soy el ratote y la ropa puesta! Me allan, que adentro les mandan la ubicación. El fiscal tocó dobles en la puerta y en la habitación. Me busco legal, fue la persecución. Una nebula y cuando yo abrí. ¡No hice cuadrón! Yo no soy de nada, vi tico en el cartón. Los menores que me dicen. Yo le pongo una misión. Me estoy jugando y yo no cojo presión. Ahora que te da meclado. Clamó en el basofón. Me tiran entre diez, yo sólo se le para. a pegarme a traición, yo solo soy mi manada. Me digo que te ha perdido y te traigan unas medianas donde el mono hay un colmán. Se atende por la ventana. Cuando este traje el fili, las mujeres patillas. Yo quedo roto aquí en el carro. Tú te ronco de graba y te nos pegas los demás, los trocos las bobinas. Yo lo que nunca me impona. Cuando uno a las 40 o a las 42, me hacen una ronda pa' que baile con él. Pum, 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 pum. Cuando uno a las 40 o a las 42, me hacen una ronda pa' que baile con él. Tó, 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 tó. Y como una salvillana y se vio dos en medio de la calle así como que en el A. La tipa una contraria se pesó esa gata, dejó la doña a gota y perro pa' la 42. Ya tú sabes, ahí está todo, te falta con un reloj. A menores nace con el sueño, me tocó una glock. Yo entrando por la piña y del tiempo de burdo en el último bar y la policía te lo cachó. Tú tenías tu marido y me dijiste a mí que no. Tú tenías tu marido y me dijiste a mí que no. Si me falta, le voy a hacer trabajo en el sentido. Haciendo la turbulencia en el barrio, se escribió el video del infelizante. Bueno, por ahí que se grabó. Bueno, pero a las 40 o a las 42, me hacen una ronda pa' que baile con él. Va, 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 va. Dinya Raimi, la máximo producción. Ay, fiesta, le vamos a dar hasta que amanezque. Dos palos fue hablando mierda y se cagan si uno lo peca. Ando con medicamentos, la diapas lo recheta. Yo libre medio millonero. Eso empezó el tono que no sepa. Que todo es valiente con marespa. Fernández en un sonata, la menor hace misiones. Un perico y una chata. Aquí la fría se gata, tu chica se maltrata. Me dijo algo es un motor. Pa' que no suelten las tres papas. Ya le digo el marico, pero esa gente es chivata. Si te suelto lo mío, ten cuidado si me delata. Todo el mundo tiene que lo vamos a tener que mangar. Que me cuento y mutil. Pa' que tenemos la paca. Ay, fiesta, le vamos a dar hasta que amanezque. Dos palos fue hablando mierda y se cagan si uno lo peca. Ando con medicamentos, nadie me los receta. Yo libre medio un misionero que se empezó el tono que no sepa. Caliente con marespa. Fernández en un sonata, los menores hace misiones. Por el perico y una chata. Aquí la fría se gata, tu chica se maltrata. Me dijo algo es un motor. Pa' que no suelten las tres papas. No soy a él, es igual el marico, pero esa gente es chivata. Si te suelto lo mío, ten cuidado si me delata. Ya todo el mundo tiene que lo vamos a tener que comprar. HM4 fusil, pa' que tenemos la paca. Pande, eh, hay fiesta, ataque el cuerpo a Juan. Ataque a maneca. Pande, eh, hay fiesta, ataque el cuerpo a Juan. Ataque a maneca. Pande, eh, hay fiesta, ataque el cuerpo a Juan. Ataque a maneca. Pande, eh, hay fiesta, ataque el cuerpo a Juan. Ataque a maneca. Hay dan amas, traigan champaña y muchos maricos. No te puedo dar la luz. No operas con los federicos. Yo mujer alca. Yo las pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle. Si veras que lo predico. Me estáis buscando como que vendo pericos. No me pueden allanar porque legan lo que trafico. Pande, eh, mi condado a la ruta por Puerto Rico. Tengo como por Antajuna. Siempre tengo apetito. Llego rico. Hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto en baja, solo que está degranao. La mente lo que estoy haciendo y vivir la vida burlao. Están amas, traigan champaña y muchos maricos. No te puedo dar la luz. No operas con los federicos. Yo mujer alca. Yo las pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle. Y el ángel lo predico. Me estoy buscando como que vendo pericos. No me pueden allanar porque legan lo que trafico. Tengo en mi contrato la ruta por Puerto Rico. Tengo como por Antajuna. Siempre tengo apetito. Llego rico. Hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto en baja, solo que está degranao. La mente lo que está haciendo y vivir la vida burlao. Alta gama, nuevo rico. Llego allá, nuevo rico. Venga en los whisky, mucho marico. Alta gama, nuevo rico. Venga en los whisky y mucho marico. Alta gama, alta gama, alta gama. Arctagamá, Arctagamá, Arctagamá El hueso, eso hay champaña por allí, champaña por acá Tráemela entera que yo la quede tapar Champaña por aqui , Champaña por aqui Champaña por aquí, Champaña por alla amig tráeme entera Cuánto peluche, ni cuanta leche, peluche de día o peluche de noche Cuánto peluche, 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 cuánto peluche, 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 cuánto peluche Tío, hey, suena Capotillo, Capotillo, con un baby en los bolsillos, una vaina digital que le desbarazan los bolsillos Ellas le frenan al yate, pero es por culo coritillo que uno tiene pa' bregales Y los regalos ven coquillo, muaca, muaca, pues que a las mujeres empatilladas, empatilladas, empatilladas Y no siento vainas rosadas, cualquiera lo piensa, yo cago en estas manas, despatillado, arrebatado, tapo los tígeres y ya está la Capotillo, 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 Capotillo Tenerme en mi dormido, con lo que soy yo pero una bloque Es perillo, peper y guay qué lleva los pardarios, se me acabaron los pelos y me encontraron aburríos Yo no tuve que hacer nada, estaban todos los goritas míos, cuando mire a ver quién era los tígeres los cortillos Kiriquiri, kiriquiri, dale polie, dale wuji La loca le vio hasta abajo, donde surda la piggi Mira esa perrita que la lengua tiene un figure, si no trae otras miguitas de lo guapo no es difícil Capotillo, Capotillo, con un painel o bolsillo, una paina digital que te para todos los coquillos. Que ella le frenan el yace, un leopoldo y unos bonitillos que uno tiene pa' bregales. Con bregalos mentoquillos, y nos pongo en la boca, me jala, 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 me jala. Cualquiera lo piensa, choca con estas manadas, empadillas o enrebatas, o tamo los tigres y las malas. Un tánico malvado, un palabreo rapidísimo, menores, chukimados, y los machetes moleísimos. Capotillo, cuatro dosis, no se me mojara, me jala, 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 me jala. Tengo un flow que me laza, una gorra grasa y unos pedales huevos que dan leche. Porque como me mira ella, me siento en mi gasta, me canta el charambí. ¿Qué quiere que se la eche? Ey, no soy palomo, soy corrupto, tengo el mono, tengo el gato que me encuentro en Rizol. Porque le eche uno. Ay, saliendo del ritmo y mi rango lo pregó, no era por cuarto, era que el vuelo. Ahora tienen que hablar con uno. Tengo un flow que me laza, una gorra grasa y unos pedales huevos que dan leche. Porque como me mira ella, me siento en mi gasta, me canta el charambí. ¿Qué quiere que se la eche? Ey, no soy palomo, soy dos rutos, como el mono, tengo gata que me están en Rizol. Porque le eche uno. Ay, saliendo del ritmo y mi rango lo pregó, no era por cuarto, ya que el vuelo. Ahora tienen que hablar con uno. Tengo un flow que me laza, como mi cerebro lujo. Tengo un flow que me encuentro en Rizol. Tengo un flow que me encuentro en Rizol. Tengo un flow que me encuentro en Rizol. Tengo una hora que no fumo. Tengo un flow que me encuentro en Rizol. 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 Locotron, Locotron. El morenito mami que se pone el colochesón. Llega tú Locotron, Locotron, Locotron. El morenito mami que en la calle pime remolón. Llega tú Locotron, Llega tú Locotron, Llega tú Locotron. Locotron, Locotron. Ya loco, no me preguntes cuándo es, me gusta cuándo hay. Lo bolsillo con su puma, como que frena a Dubai. Si vuelve y traigo la nela, mato de todos los hayas. Te pesare bien, te ves ahora. Ahora, inscribeme en los likes. No sé ni cuánto hay. Mieros la maricona. El coba se tiró, pero lo que soltó de goma. Yo tengo mi valor. Corre atrás a lo que traen, a lo que traen. A lo que traen, a lo que traen. A lo que traen, a lo que traen, a lo que traen. Como una parantay. La nota de la pelucia combinado con el spray. Yo me pego uno y yo en la pago, no hay. No me hable de gente, esto es un rato a sumar. Ya tú lo ves, win, win, win. Después viene en guay mi madre. No me preguntes cuánto es. Qué loco, pa' gato. Se nota la pelucia, se lo va llevando. Pregúntale a tu amiga cuando pa' el bloque mejor. Que se quedó furia y dijo que se lo pidió. No me preguntes cuánto es. Que mi bolsillos hay. Los bolsillos con tus tumas como que frena a Dubái. Si es por mi tres colares la mato de todos los saiyantes, me salían en TV. Ahora me escriben en los lights. No sé ni cuándo hay. De todo la maricona. Toto hace tirado para lo que suelto de goma. Yo tengo mi valor. Corre atrás a lo que traen. A tema ellos se yaquilla. Como una parantay. La nota de la pelucia combinado con el spray. Es un papel que yo es la nada más para un cultivate. No me hable de gente que es un rap a sumar. Tú lo ves, win, win, win. Sí, por qué no hay mi madre. Pregunte cuánto es. La mambí chula me modera porque no solo éjome no pregunte cuando, pregunta, cuento hay la mambin chula me modera porque no solo hay ливor metres nomé Miquilla hon era un chalzilista a pesar de que pinta un maniquí El aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas y dije, Dios, me la bebí Tuve quejar a los míos, reatrillé y se las prendí Yo, hombre, te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena, pero, man, ni tanto hacía Ahora que te depuro, digo, si la tipa sí Hay que comprarle los perfumes y todo por el abudir Hubo bombón, se le notan besón Antártica, me tienen unos potos de jabón Yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción Y vuelvo y cruzo al baño, la doble en el callejón Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí El aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti Yo me topé con un par de chucas y dije, Dios, me la bebí Tuve quejar a los míos, reatrillé y se las prendí Yo, hombre, te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estaba buena, pero, man, ni tanto hacía Ahora que te depuro, digo, si la tipa sí Hay que comprarle los perfumes y todo por el abudir Mami, tú estás como uva 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 El perico, el perico, el perico, el perico que me tiene haciendo mueca. El perico, el perico, el perico, el perico, el perico que me tiene haciendo mueca. Mueca, 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 el perico que me tiene haciendo mueca. Bandido, las mujeres me aguantan por mi dinero. Al mundo vine a dar para allá sin gap y la descuento. Dejo la hierba, si yo en John dejo el chispero, tengo oro en el cocote como que rompí uno entero. Me gustan en guachupitas y los cienegueros de los frayers y hago bultos como que soy los mineros. Igual que boca y cerdo, paquetero, papá Dios, dame saludos. Que yo me entero como a celo, pelotero no, pero aprendí a pichar. Ya le enseñé a la moña que se nos va a desmayar. Dango un contato con su vida con bajar, yo sabía que algún día a la vuelta se iba a coronar. Me crié volando platos, volando en balizaje, como camille rompedor, pa' mí no había puertas cerradas. Soy un vagabundo, me dijo al doblar a la toa. No me sumas de esa perra. De cuando me ve ya moja. Tú vas a poner que eres igual que el otro gasto, díndole paqueto el peinero. Me hubiera dado su plomazo. Bandido, las mujeres me aguantan por mi dinero. El mundo viene a las paredes sin capilas de cuero. Dejo las hierbas y yoño de jerti, pero tengo oro en el cocote como que rompí uno entero. Me gustan en guachupitas y los cienegueros de los frayers y hago bultos como que soy los mineros. Igual que Boca, treinta paquetero, papá Dios, dame esa luz que yo me quedo como acero. Pelotero no, pero aprendí a pichar. No le enseñé la muña, que se lo va de vallar. Me hago un contacto con tu vida, con baja. Yo sabía que algún día a la vuelta se iba a coronar. Me crié volando plata, volando en balizaje, como camille rompedor y no había puertas cerradas. Yo soy un vagabundo, me dijo al doblar a la toa. No me sumas de esa perra. De cuando me ve ya moja. Tú vas a poner que eres igual que el otro gasto, si no le pagué todo el peinero. De verdad los suplomazos. Bandido, la chantí hace lo que yo le pido. Bandido, son los ganadores que corren conmigo. Bandido, hablo de todo es porque lo vivo y no con mi deligencia. Yo quiero que los detenido. Bandido, la chantí hace lo que yo le pido. Bandido, son los ganadores que corren conmigo. Bandido, hablo de todo es porque lo vivo y no con mi deligencia. Yo veo que los detenido. Millonario no sé ni por cuándo, tocando un salario. Orgullo del vecindario y yo puse a abrir ya mi barrio. Mataron con mi tico, le di en gana a no el sicario. Después uno está ligado, uno quiere chocar con contrario. Me estoy buscando diario, máquina de hacer dinero. Banco pa' mi manada y pa' pregarle un trozo de cuero. Antes de seis años, bandida de la escuela, que si está en uva, todo abierto. Tocan el diente de los pelos. Duró años sin vela, pero si me viendo blanco. El sonido, el dinero, apuerto fui por el penal. Camiendo ahí, tiguerí, pariguayo, la parada de siempre, 2021, la tajora. Blacando el presidente, pero no suelto a mi gente, soy de sangre caliente. Palo en la mano tengo, patrición, un componente. Me canta el uiki, amante a los presidentes, cuando me quite los braques. Me aguanté a puerta los dientes. Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. 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 Millonario, 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 millonario. Millonario, millonario, millonario. Yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario. Millonario, 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 millonario. Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios. Yo soy el que le da nota. Fue Pablo que murió. Aún se está moviendo coca. Estamos haciendo dinero. Ya no es libre paca. Ustedes no tienen dinero. Pa' que yo lo pueda. Ponte en esta ruta. No me compare con gente. No me dan por las rodillas. Te junto a un pollo. Yo te la pongo y le doy piña. Te metí a mi bloco. Uno aquí no se caquilla. Que tú eres mejor que yo. Eso lo noto en el otro. Millonario. Yo tengo guardo pa' gastarlo. Millonario. Yo tengo guardo pa' gastarlo a diario. Yo soy el que le da nota a todos los cocos y los sicarios. Millonario, 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 millonario. Yo tengo guardo pa' gastarlo a diario. Ay, santo, Dios mío. Así calé que yo tengo. Con lo que tengo en los pies. Hasta sin valor. Te lo aprendo. Yo sé que hay gente maquinado. Dice que uno está vendiendo. ¡Esta loca! Yo la hice. ¿Cómo me falta tu violencia? Ay, santo, Dios mío. Así calé. Cualquiera tiene guardo pa' gastarlo. Por el respeto que sale. Tengo cuero con el diente. No sé de acuerdo. Le tengo el sonido y la fe. Y no me pasan iguales. La humita me sale. Y no cuando estoy viviendo. Ya soy de verdad, que no se está fingiendo. Mercy-I- muito for live. ¿Cómo dice el niente? ¿eles pena al куда? Que yo lo estoy poniendo. Ay, santo, Dios mío. Casi calé. Ay, santo, Dios mío. Casi calé, casi calé. Ay, santo, Dios mío. Casi calé. Dejan agua de los míos. Al otro día. Están muy goin'le. Ay, santo, Dios mío. Casicalé, casi calé. Ay, santo, Dios mío. Casicalé, casi calé. Ay, santo, Dios mío. Casicalé. Dejan agua de los míos. Al otro día. Están muyhabourable. A los to' días tampoco iguales, botón Al otros días étant muy iguales. A los to' días ήταν muy iguales, botón A los to' días怎么 iguales, botón A los to' días están muy iguales, botón Locuilla, Locuilla, Locuilla No cuij ta' Era una caja de chili y me llama P Show Locuilla Yo ando en la calle, violando la ley, tengo el manito tribo, tengo amor de rey, la cara de los pales pa' bliti bien quirito rey, yo te subo la nota como cuna philly play, y con lo aquí estáis, que te chocan conmigo, que yo no tengo problema y ando atrás del efectivo, que ella cogí una vuelta y le tengo que pisar fino, la gente no me dice lo mismo. Yo ando en la calle, violando la ley, yo ando en la calle, violando la ley, tengo el manito tribo, la cara de los pales pa' bliti bien quirito rey, yo te subo la nota como cuna philly play, y aquí estáis, quieren chocan conmigo, que yo no tengo problema y ando atrás del efectivo, que ella cogí una vuelta y le tengo que pisar fino, la gente no me dice lo mismo. Locuilla, 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 quiero una caja de philly y me diámalo a la ley, con Locuilla, 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 para hacerme colmado, tú no ves que estoy rulado. Yo el cuco, ella frena, sabe que produjo, ella se andre en bow, pero le puso un saoco, cerran el burdo, doblamos pelbolanco, no me detengo, tengo la feria porque la buco, haciendo mi trancha con mi feria en la mano, de mayo siempre prego, estamos fríos con los monos, luego gota en el plazo, ya no hay forma de llegarnos, le dejamos la pelico y nos llevamos los crampos, palomo, cuidado, si te sabina, lo piso limpiecito, lo pillamos de la vitrina, me quita de la calle, pero volte a la rutina, ahorita pego un kissy, pero pronto por la esquina, yo estoy en batilón, la tengo en el timón, pero no tengo el baño, y la corona con limón, soy la pala de tu pala, los sofocas de tu jefe, respeto a quien respeta, que los coño y huesos son, wey. Llegó el cuco, ella frena, sabe que produjo, yo se ando en bow, pero le puso el toco, cerran el burdo, doblamos pelbolanco, no me detengo, tengo la feria porque la buco, estoy haciendo mi tranta con mi feria en la mano, de mayo siempre abrigo, tengo frio con los monos, los gogos tan nerviosos, ya no hay forma de llegarnos, le dejamos la peli y nos llevamos los cromos, palomo, cuidado si desafina, lo piso limpiecito, lo pillamos de la vitrina, me quita de la calle, pero volte a la rutina, ahorita mango un kissy, quiero plantarme en la esquina, es que ya estoy en batilón, la tengo en el timón, pero no tengo el baño, y la corona con limón, en la parra de tus paras, el sofocas de tu jefe, respeto a quien respeto a quien los coño y huesos son, wey. Donde frenamos, damos la para, llegó el cuco, muchas veces no tienen para, llegó el cuco, Tiferno con mi manada, llegó el cuco, llegó el cuco, llegó el cuco, ustedes frenamos, damos la para, llegó el cuco, ustedes no tienen para, llegó el cuco, Tiferno con la manada, llegó el cuco, llegó el cuco, llegó el cuco, llegó el cuco. Atención a la gente que me están hablando de soltarme vaina, no me suelte vaina, que el artistaje estoy ligado. Yo hay que mediante, brutal, vamos a esto, brutal, vamos a esto. Digo un jerarca, eso no es nada ahora que me falta, me quieren sol de un kilo y no soltamos ni una cuarta. Lo que son las perritas que también tengo en mis plantas, no hay chanty que me vea y no quiera que se lo falta. En una sola alta, la gorra de helao, en buses, en maripú, con todos los cueros engoletao. La vida mía son los cueros, me tienen deshidratao, me mandan a beber jugo, patillas de bacalao. No me gusta estar chochao, con los sicarios empitolao, puedo frenar quien sea, tengo todo controlao. La gente que controla yo la tengo desmilao, los pejes gordos que sí salen, las mas salen aguillao. Tú lo ves impastronao en una escena familiar, tú eres noble de alma, que ellos tienen arsenal. No se guardan los florichos, un bichote de metal, cualquier rato doy la puerta, pero no con el vegetal. Un benarca, eso no es nada ahora que me falta, me quieren sol de un kilo y no soltamos ni una cuarta. Los míos son las perritas, aunque también tengo mis plantas, no hay chanty que me vean, no quiera que se lo parta. Déjame aclarar algo ahí. Los míos son las perritas, aunque también tengo mis plantas, no hay chanty que me vean, no quiera que se lo parta. Tengo una sola alta, la gorra de helao, yo en buses, en maripú, con todos los cueros engoletao. La vida mía son los cueros, me tienen deshidratao, me mandan a beber jugo, patillas de bacalao. No me gusta estar chochao, con los sicarios empitolao, puedo frenar quien sea, tengo todo controlao. La gente que controla yo la tengo desmilao, los pejes gordos que sí salen, las mas salen aguillao. Tú lo ves patronado en una acera familiar, un perro noble de alma, que ellos tienen arsenal. Me hace falta la jora y chonpi suena de metal, cualquier rato doy la vuelta y freno con el vegetal. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. ¿Quién me pasa lo aparato? Yo soy el que la trafico. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. Un jerarca, yo la pongo desde chamaquito. ¿Quién me pasa lo aparato? Yo soy el que la trafico. then Geralt, another Geralt, another Geralt, another Geralt, Madam Geralt. Yo la pongo desde chamaquitos. Geralt, another Geralt. Que me pasó lo barato, yo soy el que la trafico. Un Geralt, una Geralt, una Geralt. Se la pongo desde chamaquitos. un Geralt, una Geralt. Que me pasó lo barato, yo soy el que la trafico. Oye, a lo que ella diga nada más porque me gusta. Quédate mravenita que así te vemos copetan. Y ya te deché y déjame verte una tecla. A mí me gusta natural. Me di vuelta y La limpiecita se te echa. No hablo a la derecha, ya te voy a esperar en el baño. Ando con los bandidos, es bandida y a pedaño. Dios cuantos del bello, me encanta ese baguete. Diamante en el cuello y diamante en los barretes. Sigue dando cruce hasta que yo te empaguete. Joder, conmigo no digo yo cojo este pinquete. La cara de mi chica de un poli de tu esposa. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, pero que rumbo a dos hogas. Opa, 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 Opa. En la parra de tu chica, tu mujer y de tu esposa. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, pero que rumbo a dos hogas. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. Yo estoy a lo que ella diga, nada más poli que me gusta. Déjate en franelita, así te me coqueta. Y hasta del cielo y déjame verte una teta, que no me gusta naturalmente. Me di cual, si tienes hecha. De los hipotropas, clásicas y de estrechas. Tú ya te pila hecha, si te limpiecitas, se te echa. No hablo a la derecha, que te voy a esperar en el baño. Algo con los bandidos, bandida, ya me daño. Tengo un cuarto de queño, venga hasta ese paquete. Te amaste en el cuello, te amaste en los varetes. Que no te cruza hasta que yo te empaquete. Fundió con gomi, no digo yo, gomi. Póngete pichete. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, tú lo que rumbo a dos hogas. Opa, 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 Opa. Y la parada de tus chicas, tu mujer y de tu esposa. Opa, 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 Opa. Tú no te buscas, tú lo que rumbo a dos hogas. Opa, 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 Opa.